Oye, osea es un vídeo, no se si os habéis enterado o no. Es un vídeo para bailar con base, con base o borracho, no estamos borrachos, no? Ahora estoy grabando. Palabras, unas palabras que empacen. Islana, unas palabras. Me he llamado Islana. Si, como te llamas? Susana. Es que Islana y yo no nos parecemos ni en el blanco de los ojos. Yo buscando a Islana como un idiota. Como yo. Mide metro ochenta. Vamos a ser un poco tajancera. Porque las flechas modernas se enganchan la cuerda. Es que son muy caprichosos. Ya lo sabéis. ¿Ves? Buenas muchachos. Hola! 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 ¿Ves? Ligáis como si estuvierais en el patio del colegio, tirándome bolas, pegaos un borreo. Pero bueno, que vais a dejar tu huerta o algo. Tiene que ser tequila, ¿eh? Tenemos por ahí la de ti. Quiero 10 películas poli. Cuando sacemos la munición de aquí, ¿sabes? Me da igual cual. Si pueden haber miembros amputados... Me va a escurrar aquellos 4 días. Mira, ve. Lo ha cogido, lo ha cogido. Espera. Bueno, lo ha cogido o no, ha entrado. Entrao, entrao. Julio, que te caes. Entrao. Mira, ¿ves? Oh, ya está, ya está. Yo iba a sacar pasta, ¿no? Sí. ¿Esto lo pilla o qué? Me parece que mientras esté uno adentro, no. Igual lo pilla. Igual lo pilla. Estaría muy bien probando. Ya está. Guay. O sea, como lo pongo lo de dinero, el carnet de un brilla, tío, pa' que le parto. Le hacemos un monumento a Chemo. Sí, sí. Ah, pero la voy a hacer el número. No 20 euros, que en vez de... ¡Claro! No hace 20 euros, luego te lo devuelves. Pero son unos cabrones porque es pantalla táctil y yo no acierto casi a darle. Por aproximación, yo por aproximación, le voy dando... Yo he sacado 20 euros. ¿Por qué? ¡Umbrianos, cómodo, o guess nada! Así es, niños vayan desiguales por sus ¡Umbrianos! ¡Umbrianos! ¡Hola! ¡Aquí yo! ¡No nos das fotos, un vídeo! ¡Hola!